...podría enfrentar deudas crecientes y reformas que podrían afectar de forma negativa su calificación soberana. Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, negó las estimaciones de la calificadora. Señaló que la economía nacional se encuentra bien y que durante su gobierno se creerán por lo menos 550 mil empleos más. No tendría por qué cambiar la calificación. La situación política del país es muy buena. Hay una estabilidad política en México mostrada en la última elección. Hay democracia, hay libertades, la situación económica es buena. Nosotros estamos planteando que para el próximo año podamos hacer un presupuesto que tenga un déficit de entre 3 y 3.5. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.